Hola amigos y bienvenidos al canal, hoy vamos a hacer el concepto número 7 de los 20 conceptos de final que tienes que conocer pronto estar atentos porque hoy vamos a conocer la subpromoción ¿Qué es la subpromoción? La subpromoción ocurre cuando en lugar de coronar una dama tenemos que elegir un caballo, un alfil y una torre Es cierto que eso no pasa mucho en Ajerez, pero hay ciertas situaciones donde elegir otra pieza distinta a la dama nos puede ayudar a salvar la partida o a ganar la partida Un ejemplo muy típico es la subpromoción de caballo y sucede sobre todo específicamente en este final donde estamos a punto de coronar como podéis ver en el tablero, pero resulta que si coronamos dama nos van a dar jaque mate Veamos, torre h2 jaque, rey c1, rey c3 buena amenazando jaque mate y si ahora corona una dama recibe jaque mate Justamente por eso rey b3 hubiera sido muy inferior porque ahora el negro sí que podría coronar dama con jaque Pero haciendo rey c3 nos encontramos con un problema aquí, nos van a comer el peón y si coronamos dama, como hemos visto, recibimos jaque mate Por tanto, coronamos caballo Entonces la regla es, siempre y cuando coronamos caballo en cualquier casilla, excepto las dos casillas de la esquina, la partida es tablas Si coronamos en casilla de torre, se pierde porque el caballo no puede salir, esto lo podéis comprobar fácilmente Si giramos, si llevamos todo a la derecha una columna, se pierde Sin embargo, si es cualquier otra casilla, es tablas, siempre y cuando, cuando saquemos el caballo, porque no tenemos más remedio Regresamos otra vez a la casilla que está del rey Nunca alejáis el caballo del rey, eso es un desastre Si alejamos el caballo, entonces el rey deja de buscar el jaque mate, sino que viene a atrapar el caballo Que va a ser perdido por esta zona del tablero, utilizando la torre y el rey Muy importante recordar dejar el caballo al lado del rey en este final Veamos un segundo ejemplo De todas las subpromociones, seguramente la subpromoción al alfil es el más extraño de todos Es la que menos se da en la frecuencia, en la práctica Normalmente la vamos a utilizar en situaciones muy muy especiales Por ejemplo, aquí, como en el alfil, pues obviamente no nos interesa Porque son tablas, rey y caballo son tablas Por otro lado, coronar dama, lamentablemente sería ahogado No nos conviene Coronar torre, exactamente igual Por tanto, la jugada correcta es coronar alfil Entonces, alfil y caballo contra alfil Establas Esto es un final que es un poco largo de defender, pero establas sí o sí Colocamos el rey en la diagonal opuesta al alfil y aguantamos la posición y establas Pero aquí, la mala posición, desafortunada del rey en la esquina Nos permite montar una red de mate Quitamos la escapatoria Y damos mate con el alfil Es muy especial y específico Y esto no se ve mucho En cambio, la coronación en torre Hay unos ejemplos muy muy guapos de esa coronación Vamos a ver uno Esta es la posición de Saavedra Que estoy seguro que muchos habréis visto Y de hecho, creo, alguna vez la he puesto en el canal En otra sección de estudios famosos El blanco intenta coronar el peón Y la única forma que tiene el negro de salvarlo Es mediante algunos jaques La idea cuál es Que si el rey viene aquí Podemos jugar torre de 7 y entregar y hacer tablas Y si el rey viene hacia atrás Utilizamos la palanca de jaque lateral De jaque horizontal para hacer tablas también Así que el blanco tiene que ir subiendo con el rey Y se suceden los jaques Hasta que el rey llega a c2 Y ahora no hay más jaques Y aquí viene una idea fantástica Torre d4 buena Si ahora coronamos dama Torre c4 fantástica jugada Y la posición es ahogado Por la desafortunada posición del rey negro Bueno, la afortunada para él Desafortunada para el blanco Por tanto, Saavedra encontró la idea de coronar torre Ahora no podemos hacer la entrega de torre Porque el rey no es tan ahogado Por tanto, tenemos que parar este jaque mate Con torre a8 Así que única jugada Torre a4 Y ahora fantástica Rey b3 Pegando la torre Imposible evitar jaque mate Con torre c1 Este es un ejemplo fantástico Que nunca me cansa de ver Espero que os haya gustado Mucho ajedrez amigos Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo En el vídeo número 8 De los 20 conceptos de final Que tienes que conocer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!